Muere el luchador Felipe Colares a los 29 años de edad fue un artista marcial mixto brasileño. Tenía un historial de 11 peleas ganadas y 4 derrotas desde su debut en las artes marciales mixtas en 2013. Fue campeón de peso pluma en la compañía Jungle Fight en 2017 y participó en 6 peleas en la UFC entre 2019 y 2022 acumulando 2 victorias y 4 derrotas, siendo la última el 21 de mayo del 2022 ante Chase Hooper.